¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video y hoy visité a Mr. Beast a su fábrica de chocolate. ¡Hola Mr. Beast! ¡Hola Andrés Aureo Red Fonce! ¡Hola! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué fábrica de chocolate más grande! Intenta encontrarme. Juguemos a las escondidas. ¿A qué no me puedes encontrar? Soy muy buena escondiéndome. ¿Está por acá Mr. Beast? ¡No! ¿Dónde puede estar Mr. Beast? ¿Aquí? ¡Tampoco! ¡Mr. Beast! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Mr. Beast? ¡Mr. Beast! ¿Acá no está? ¡Te encontré Mr. Beast! ¡Eres bueno! Pero no podrás pasar mis próximos desafíos y no ganarás tu cuadrillón de dólares. Apuesto que sí puedo. ¡Mire! ¡Mire Mr. Beast! ¡Soy buenísimo! ¡Mire Mr. Beast! ¡Yo soy buenísimo! ¡No! ¡Me morí! Bueno, no era cierto. Mr. Beast, mira, ahora voy a ganar mi millón. Comenten si quieren ir a la fábrica de Mr. Beast para que ganen su cuadrillón de dólares. Es algo difícil pasar sus desafíos. Es algo difícil pasar sus desafíos. ¡Wow! Esta es una torta de Minecraft. Nadie lo niega. Sube por los caramelos, tortas y chocolates. Está bien. Voy a subir por las tortas de Minecraft. Chocolate. Llegué. Aprende. Aprende el botón. Aprende el botón. Aprende el botón. Aprende el botón. ¿Dónde estoy Mr. Beast? ¿Desde el comienzo? ¡Wow! ¿Qué pasa Mr. Beast? Entra en la botella de Coca-Cola gigante. Eh, Coca-Cola, Coca-Cola. Me voy a meter. Eh, ¿dónde estoy? Está muy caliente acá. Pasa por las esporas antes de que se rompan. ¿No serían burbujas? Bueno, burbujas. Eh, pasa por las pastillas de menta. Está bien. Pip, pip, pip. Es fácil, Mr. Beast. Pon desafíos más difíciles. Pasa por ahí. Eh, es algo difícil. No puede pasar por la Coca-Cola. Sí puedo. Mira cómo puedo pasar por esta Coca-Cola. Mira. No puede. No puede. Ahora te demostraré. Bueno, ahora sí lo pasaré, Mr. Beast. Mira, Mr. Beast. Me lo paso. Me lo paso. Bien. Me pasé el desafío de Mr. Beast. Mr. Beast fue muy fácil. La próxima no lo vas a poder pasar. Bueno, no es tan difícil. Vamos. Podemos, podemos. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Y llegué a lo super a Mr. Beast. ¡Ah! Te dije que no era tan fácil. Bueno, voy a subir por acá. ¡Wiii! Burbujas. ¿Dónde estoy ahora? Elijo el pastel correcto. Eh, ¿qué pastel elijo? Bueno, el verde. Eh, no, el verde no es. Es el rojo. El rojo tampoco es. Entonces el amarillo. Este cartel me irrita. El inodoro amarillo. La vela. No, la vela no es amarilla. A ver. Pastel amarillo. Inodoro. ¿Qué? Bueno. Torta amarilla. Inodoro amarillo. ¿No es? Entonces, torta amarilla. Inodoro verde. Eh, velas rojas. Oh. Bueno. Tarta amarilla. Retrete verde. Velas azules. ¿Y ahora qué es? Rojo. ¿Qué? Si no es rojo, es amarillo. Es amarillo. A ver. Pastel amarillo. Eh, retrete. Ah. Bueno, lavamagos amarillo. Listo, pasé. ¿Qué? Bueno, ahora digamos en mi idiomato. Torta. Inodoro. Velas. Lavamanos. Listo. Me lo pasé. Ay, Mr. Beast. ¿Dónde estamos? Súbete a ese barco raro. Me lo compré. Por la mitad de medio millón de dólares. Ah, es mucho, ¿no? Sí, pero es muy elegante. Eh, bueno. Vamos. ¿Dónde vamos, Mr. Beast? Oh, no. Perdón. Sin querer, uno niño gigante se metió en mi fábrica. ¿Dónde estoy? ¿Esta es la boca del niño que se metió en tu fábrica? Sí, es muy algo rara. Sube por las sartenes. Está bien, pasaré por estas sartenes. Sartén. Sartén. Ahora, ¿qué hago, Mr. Beast? Pasa por el que no esté caliente. Están calientes los dos. El que no está caliente, te dije. Está bien. ¿Así? Sí, muy bien. Ahora, pasa por los cuchillos voladores. Eh, Mr. Beast, ¿cómo creaste esto? No sé. Un diseñador me lo creó. Cuidado con los cuchillos. Son ultra megafilosos. Me lo hizo un creador y le pagué doscientos mil dólares. Eh, creo que es mucho por unos cuchillos. Sí, pero son irrompibles. Sube por ahí. Dale, dale, dale. Trabaja, trabaja, trabaja. Vamos. Si no, no te pagaré. Está bien. Mr. Beast, en vez del millón, en vez del cuatrillón de dólares, ¿puedo tener esta fábrica? Sí, puede ser. También te la puedo dar. Bueno, debo pensar. A ver, esto es casi imposible. Mire, ¿cómo paso por acá? Bien, ahora sí, vamos. Salto, 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 salto. Llegamos a los huesos. No, imposible. Ya tengo la técnica perfecta. Eh, no, no funcionó. No funciona la técnica secreta. Ah, bueno, vamos. ¿Qué? Es imposible. Mr. Beast, ¿qué hiciste acá? No lo sé. Lo hizo un diseñador. Sí, ese me cobró barato. Ah, bueno, ¿cuánto te cobró? Veinte pesos. ¿No es muy barato? Sí, es muy barato. Bueno, dale, vamos. Pam, 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 pam. Uy, uy. Eh, morí. Ya sé la técnica. Pam, 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 pam. Me voy a pasar este desafío de... No, por acá abajo tampoco es... Entonces es por arriba. Pam, 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 pam. Así se pasa el desafío. Pum, pum, pum. No, así no se pasa el desafío. Mr. Beast, ¿qué hiciste acá? Lo hizo un diseñador, ya te dije. Pero es imposible de pasar, Mr. Beast. Dame la técnica. La técnica es haberte el abecedario. Está bien. ¿Y cómo hago el A? Está bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Pero el abecedario completo. Bueno, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. B, W, B, X, Y, I. No dijiste la Z. O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Pero lo dije tarde. Es que se decía el alfabeto. No, se decía las vocales. Sigo sin entender el Mr. Beast. Hola, rata. Hola. Qué rara rata. Es muy rara la rata. La rata más rara que vi en mi vida. ¿A quién le dices rara? A nadie rata. Me voy a escapar de la rata. Corre, corre, corre. Debo escapar de la rata. Escapar de la rata. Corre, corre, corre. Escapar de la rata fea. ¿A quién le dices fea? Te voy a encontrar. A ver, ¿dónde estoy? Estás. Es que la geografía, la geografía y la astracografía. ¿Por qué todos lo decían fía? ¿Este qué? Porque mi nombre se llama fía. Tiene sentido. Bueno, yo no salí del laberinto, rata fea. Pero tengo una sorpresa. Cállate, rata fea. ¿A quién le dices fea? A vos, rata. Te encontré. La rata fea. No. Te atraparé. No me atraparás, rata. Te atrapé. No, ahora no me atraparás. Mire, te esquivo. Esquivo en las hamburguesas y tú no me atrapaste. Ya te atraparé, un maldito mortal. No puedes contra el poder de la rata. Rata fea. No me digas así. Te di una maldición de siempre morir. No creo. Mira lo fácil que es. Hola, Andrés Aurea Rex. ¿Pudiste contra la rata fea? ¿A quién le dices fea? Mr. Beast, me vengaré. Está bien, rata. ¿Cómo te llamas? Me llamo fea. Ah, bueno, rata fea. ¿A quién le dices fea? A ti, rata. Tú dijiste que te llamaba feo. Mr. Beast, por favor. No discutas contra la rata fea. ¿A quién le dices fea? A vos, rata. Listo. Cállate, rata. Silencio. Hola, Mr. Beast. Silencio a la rata. Muy bien. Te daré un premio por silenciar a la rata. Quiero 500 millones de dólares. Está bien, ya te hice el cheque. El cheque. El cheque. El cheque. El cheque. El cheque. Toma. Sí, soy millonario. Pongan en los comentarios qué se comprarían con esto. Lo único que importa es que soy millonario. Bueno, esto es todo por hoy. Denle like, suscríbanse y comenten y apreten la campanita. ¡Chau!